La candidata del Frente a la Alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, denunció un atentado en su contra. Cuando iba saliendo de un mitin en Peralvillo, ayer sábado 11 de mayo, en Twitter XS escribió Denunciaremos este atentado, me quieren callar. Bueno, lo primero, iba saliendo de mi última reunión, mi última asamblea vecinal en la colonia Peralvillo y tuve una reunión con una persona de mi equipo en un sandbox que está cercano a Peralvillo En la reunión, en la asamblea, me dieron un papel en donde me citan de manera urgente a un lugar y cuando veo la dirección del lugar, dispararon. Yo alcancé a ver de mi lado derecho a una persona que traía casco y pues nada más volteé el primer disparo y me agaché. Mi chofer arrancó a toda velocidad hacia mi casa. En la misma conferencia de prensa, el candidato del Frente a la CDMX, Santiago Taboada, dijo Pero hago responsable públicamente de lo que nos pase a nosotros o a cualquier persona de nuestras familias o de nuestros equipos al jefe de gobierno Martí Batres. Alessandra Rojo de la Vega va por la Cuauhtémoc por el PAN-PR y el PRD. Su principal competidora es Katy Monreal, de Morena, y reconocida por ser hija de Ricardo Monreal. ¡Gracias!